En las 8.45 queremos discutir ahora el tema del momento, el que sin duda atrae más la atención de la mayoría de nuestra teleaudiencia. Se trata de ese proyecto de incrementar la carga tributaria en nuestro país por medio de una reforma fiscal. Ya se ha referido el presidente de la República, Jimmy Morales, a la probabilidad de que el Ejecutivo, más bien ha dicho que tienen planes para presentar un proyecto de reforma fiscal. Ha escuchado usted también que el sector privado organizado ha hecho un llamado para un diálogo nacional, para que se discutan los temas más relevantes del país. Y han dicho específicamente que uno de esos temas tiene que ser el incremento de los ingresos para el Estado. Hemos invitado a dos economistas, ambos son investigadores, ambos pertenecen a tanques de pensamiento. En el caso de Hugo Maul, pertenece al 100, él trabaja, hace análisis constantemente a partir del 100 y Jonathan Mencos a partir del ICEFI. Gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos en este día viernes. Un gusto, buenas noches. La primera pregunta tiene que ver con lo que imagino todo el mundo querrá saber en su casa y es, ¿conocen ustedes esta propuesta específicamente por el lado del Ejecutivo que está sonando y que ante la falta de información, lógicamente lo que se crean son rumores de aumento al IVA, de aumento al ISR? Ustedes que representan tanques de pensamiento, ¿saben si efectivamente hay alguna propuesta allá a la cual se le esté dando forma? Jonathan. No, buenas noches. Efectivamente, estamos al igual que el resto de la ciudadanía esperando tener algo más concreto con lo cual poder analizar. Me parece que es una salida un poquito en falso o con una muy mala estrategia de comunicación porque... ¿De parte del presidente de la República que habló el día jueves de este tema? Exactamente. De parte de todos los funcionarios que han estado entre dimes y diretes de si hay o no hay reforma, porque en todo caso, todo está apuntando a una discusión exclusivamente sobre impuestos. Cuando en realidad una buena reforma, la que necesita el país, tiene que tener también una discusión sobre transparencia, gasto público y por supuesto sobre los ingresos del Estado. Eso es lo que está diciendo el Cacife exactamente, que debería ser una discusión integral y que debería incluir el destino de los recursos frescos que habrían de llegar al Estado. Usted comparte ese punto de vista. Sí, pero enfocado en todo caso desde la integralidad, porque sí efectivamente hacen falta recursos, pero también hay una agenda de transparencia y de lucha por mitigar los espacios de corrupción que también hay que dar. Y por supuesto en el caso del gasto, yo creo que las investigaciones del ICEF así lo apuntan. No solo es sobre la eficiencia o la calidad del gasto, sino también la suficiencia, teniendo los retos de un sistema de salud con 70 años de rezago, casi 4 millones de niños y adolescentes afuera de la escuela. Es decir, nos hace falta primero hacer las cuentas de qué es lo que queremos financiar. Ahora, llama la atención también Hugo, que regularmente un gobierno habla de estos temas cuando está empezando. Este gobierno no quiso hablar del tema ni en campaña ni cuando empezó. Bueno, viendo esto y a la luz de otras experiencias, ¿crees que realmente una reforma tributaria tendría futuro o por lo menos podría dialogarse y consensuarse durante este gobierno o piensas tú que ya ese momento político se agotó? La experiencia lo que nos demuestra es que si uno tiene el poder político y eso se traduce en los diputados que van a levantar la mano, uno pasa lo que sea. Claro, después hay que tener a los abogados en la Corte de Constitucionalidad para que le sostengan a uno a la peña. Pero este gobierno, yo no sé si tenga los votos que haga falta para aprobar una cosa rajatablas y no sé si esa propuesta después esté blindada constitucionalmente. Me llama la atención que hace una semana, unos 10 días, el Ministerio de Finanzas presentó dentro del marco de presupuesto abierto su proyección de ingresos tributarios para el año 2016. Dentro del marco de la transparencia, dentro del marco de la apertura presupuestaria, ahí estaban todos los distintos grupos sociales, estábamos ISEF y CIE en el Congreso. Creo que si había una propuesta concreta y seria, ese era el momento para ver, tal vez no presentaba el documento, pero esbozar algo. Me imagino que si no lo hacen y van a hacer negociaciones a puerta cerrada, pues bueno, que Dios los acompañe, ojalá tengan los votos y ojalá la puedan pasar y la puedan sostener. Si no, creo que lo que nos ha mostrado la historia guatemalteca, que es mejor estas cosas, dar pasos firmes, como decía Jonathan, y ir abriendo una convocatoria ordenada a distintos grupos que puedan decir algo. Realmente yo tampoco conozco qué es lo que se está discutiendo. Vi unas declaraciones, vi que el CACIF anda diciendo, pero no hay nada en concreto. Señores, no parece haber momentum para una reforma tributaria que incremente los ingresos del Estado, si incluso el sector privado, que habitualmente es, digamos, reticente al incremento de la carga. O sea, va y dice que es momento de sentarse a hablar. Y Jonathan, es que tengo que decirlo, casi prácticamente lo que nos estás diciendo, la necesidad de que sea una discusión integral, de que se priorice el tema de salud, educación y justicia, es que es exactamente lo que está diciendo el CACIF en este momento. Pero si el CACIF, que es el que siempre se opone, está ahora a favor. Sí, habrá que advertir que llevamos muchísimos años levantando la idea de que nos pongamos de acuerdo para una reforma fiscal, no tributaria, una reforma fiscal mucho más integral. ¿Podrías hacer la diferencia para nuestro público televidente? Por supuesto. Cuando hablamos de reforma fiscal, estamos hablando por lo menos de tres grandes elementos de la política fiscal. El gasto público, los ingresos públicos y, en el caso particular de Guatemala, la transparencia. Juega uno de los roles estratégicos. Yo creo que llegan tarde a la discusión, porque esto lo hemos levantado desde hace muchísimos años. Creo que el momento político... Pero en lugar de celebrar que ahora estén ustedes de acuerdo, que el CACIF esté de acuerdo. Totalmente de acuerdo, yo creo que sí. Y lo que yo creo que también es importante reconocer es que el siguiente paso es decir tiempos. Y creo que hay toda una discusión entre si nos sentamos a platicar y no pasa nada. Y ahí sí me parece que cualquier discusión en materia de política fiscal, en la coyuntura actual, muy mal haría si el gobierno solo quisiera discutir ingresos de recursos, porque las cuentas están mal. Y muy mal haría el CACIF si creyera que el diálogo es una cuestión que puede durar cinco años. Creo que hay que tener tiempos, hay que tener un proceso de preparación, de conocimiento, de información para el cambio. Y por supuesto ir cumpliendo ciertas metas volantes, ¿verdad? Si en materia de transparencia, de gasto público y por supuesto de ingresos. Que en el caso de los ingresos en particular, no solo tendremos que discutir de aumentos de tasas y de quién le toca pagar un poco más. Creo que estamos en un muy buen contexto para discutir planes estratégicos que disminuyan, por ejemplo, la evasión fiscal, que aumenten la cobertura de la acción de la SAT. Hay sectores como el propio sector de transporte, el sector ganadero, ciertos sectores agropecuarios, que hoy por hoy están fuera del necesario y obligado acercamiento a la administración tributaria. Hay un factor que es fundamental cuando se va a hablar de estos temas, o reforma fiscal o tributaria, y tiene que ver con la confianza que exista en el ambiente. Regularmente cuando se hace esta invitación a diálogos, a un pacto, lo primero que los actores políticos presentan es quién convoca. Y depende de quién convoque, entonces me siento a la mesa o no me siento. En este caso el CACIF lanza una invitación. No precisamente entiendo, ellos quieren apropiarse de una convocatoria, pero siendo los centros académicos actores fundamentales, ¿no estarían ustedes también obligados o motivados o invitados a tratar de verdaderamente hacer o promover que este diálogo se concrete en aras de lo que el país necesita? Porque evidentemente necesitamos sentarnos a conversar sobre estos temas. Sí, digamos uno puede celebrar que el CACIF se ha sumado, yo particularmente lo tomo con sorpresa, no es esa la postura. Más allá de quien haga la convocatoria, creo que este tipo de convocatoria difícilmente puede salir de un sector que pretende ser el que convoca. Aquí hay que buscar una coalición más amplia. Y en términos de la confianza, creo que lo que hay que hablar muy claro es que no podemos hablar de ningún tipo de reforma si no hay seguridades mínimas de qué se va a hacer con ese dinero. Por ejemplo, vamos a hablar de impuestos, yo creo que hablemos de impuestos, pero tenemos que tener un candado muy fuerte de que ese dinero no va a ir a parar a los manos del sindicalismo público en pactos colectivos onerosos. Mientras eso no esté, yo creo que nadie en la población, nadie va a comprar ese tipo de argumentos. Mientras no se hable claramente de una agenda contra la corrupción, pero no solo de verbo, sino de acciones concretas de cambio en la gestión. Pero cuando decís esto, ¿no significa que te opondrías, digamos, a que una persona que en el sistema de salud gana salario mínimo pueda tener un salario mejor pagado para cumplir con sus funciones? Yo lo que pido son resultados. Solo pagar, si no hay garantía de que ese pago adicional se va a transformar en un satisfactor, en un bien o servicio bien prestado a la población, yo me opongo. Yo prefiero seguir pagando un salario muy malo, muy bajo. Es que si le voy a pagar 2.500 quetzales porque no haga nada, prefiero 2.500 porque no haga nada, 5.000 porque no haga nada. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con sus preguntas y sus comentarios por medio de las redes sociales. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!